Hicimos el amor y nos fuimos del mundo Con unas ganas locas de esas que no se puede parar ¿Qué precio tienen tus ojos? ¿Qué precio tiene tu mirada? Te lo arriesgo todo aunque me quede sin nada Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre en tu cama Dime cuánto vale no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale ponerle precio al corazón No sé por qué a veces hablo contigo y tú no me entiendes Hay algo raro que le hace daño a tu mente Me dice que tu cuerpo no tiene precio y que tu corazón no se vende Ahora tengo mi amor en deuda contigo eternamente Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre en tu cama Dime cuánto vale no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale ponerle precio al corazón Ay cuánto valen tus amaneceres cuánto vale tu sonrisa Cuánto vale pa' que tú me quieras pa' que seas el amor de mi vida Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre en tu cama Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale ponerle precio al corazón Yandel, Lenier, Mauro, Tenemos mundo bailando Demos Winnie, Puerto Rico y Cuba Y Arcandic, Trio Fight, Mundial